Si tú quieres conocer bien a mi novia con disimulo mira pa' atrás Si tú quieres conocer bien a mi novia con disimulo mira pa' atrás La que viene allí con la sandalia roja el corpiño verde y salla mora La que tiene dos pañuelos en la cabeza con mil colores y cinta platea Y a mi novia es un mamarracho que va brindando mamarracha Y a mi novia es un mamarracho que va brindando mamarracha Si tú quieres conocer bien a mi novia con disimulo mira pa' atrás Si tú quieres conocer bien a mi novia con disimulo mira pa' atrás La que viene allí con la sandalia roja el corpiño verde y salla mora La que tiene dos pañuelos en la cabeza con mil colores y cinta platea Y a mi novia es un mamarracho que va brindando mamarracha Y a mi novia es un mamarracho que va brindando mamarracha 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 con tanto cuento y ya se va Mamarracha mamarracha pero es mi novia la muzala Mamarracha mamarracha y ni un guacamayo le hace na' Mamarracha mamarracha con esa bemba bien colorada Mamarracha mamarracha parece un loro la muzala Mamarracha mamarracha si quieren verla miren pa' allá Mamarracha 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 Sí, chico, sí, esa misma, compay, esa misma, la que está con almenares, compay, óyela, óyela, óyela con mochilla, compay, ese chacha huele chacha, mamón. Mamarracha, 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 con tanto cuento y ya se va, mamarracha, mamarracha, pero es mi novia la monzala, mamarracha, mamarracha, y ni un guacamayo le hacen nada, mamarracha, mamarracha, con esa bemba bien colorada, mamarracha, mamarracha, parece un loro la monzala, mamarracha, mamarracha, si quieren verla miren pa' allá, mamarracha, mamarracha, auxilio mami, quítate la careta, mamarracha, mamarracha, que llegaron los guanches, chichi, mamarracha, mamarracha, chacha huele chacha pa' ti, mami. Mamarracha, 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 mam